Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 10 de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8.42 horas del día martes 29 de marzo del 2022, damos por inicio los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria, la regidora, la ciudadana Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso. Oscar Aronelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Le informo que estamos 10 de 10. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficio número 139 diagonal 2022, suscrito por los ciudadanos, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hacen del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. La propuesta de nomenclatura de dos vialidades encontradas dentro del fraccionamiento habitacional denominado Los Arrayanes, localizado por la avenida Universo, al oriente de la ciudad de Tempatitán de Morelos, Jalisco, siendo estas las siguientes. 27 de septiembre, continuación, privada 27 de septiembre. Punto número cuatro. Asunto relacionado con el proyecto de rehabilitación de la sala de velación ubicada en la delegación de Pegueros. Punto número cinco. Puntos varios. Punto número seis. Clausura. Es cuanto. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. A prueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número tres. Mediante oficio número 139, diagonal 2022, suscrito por los ciudadanos, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, hacen del conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, la propuesta de nomenclatura de dos vialidades encontradas dentro del fraccionamiento habitacional denominada Los Arrayales, localizado por la avenida Universo, al oriente de la ciudad de Tepatitán de Morelos, Jalisco, siendo estas las siguientes. 27 de septiembre a continuación, privada 27 de septiembre. Es cuanto. Gracias, secretario. Bueno, comentarles que días pasados tuvimos, nos hicieron llegar por parte de las áreas de ordenamiento territorial urbano y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, la solicitud para una nomenclatura por unas vialidades, antes de… bueno, comentarles que se verificó y se comprobó que no existía ningún inconveniente con estos… con darles los nombres a estas calles, pero me gustaría que el punto los pusiera el ciudadano arquitecto David Martín del Campo Plasencia. ¿Se están de acuerdo a darles el uso de la voz? Por favor, háganlo levantando su mano. Gracias. Adelante, arquitecto. Sí, buen día, buen día a todas, a todos. Gusto saludarlos. Bueno, una disculpa por el retraso. Sí, con gusto, regidor Oscar, el punto en mención trata para autorizar la nomenclatura de las vialidades del fraccionamiento de los serrayanes. Este es un fraccionamiento muy pequeñito, es prácticamente una privada. Está colindando con Colonia del Carmen, entre la Colonia del Carmen y Lomas del Carmen, más o menos a la altura de Calle Universo. Pedido para que lo ubiquen a la altura de Calle Universo, entre la 18 de marzo y 5 de febrero. Entonces, la vialidad principal prácticamente ya tiene nombre, es continuación de la vialidad, pero la intención es que se autorice formalmente la nomenclatura, así mismo de la privada. La privada va a tener el mismo nombre de la vialidad principal, pero con la especificación que es privada. Y la intención es que se autorice la nomenclatura para que el urbanizador pueda proceder a la escrituración y a los avances sucesivos de la recepción de obras. Básicamente, a grandes rasgos es eso, autorizar la nomenclatura para proceder a la escrituración al municipio y, posteriormente, la recepción de las obras. Aquí tengo el expediente, cuentan con toda la documentación en orden, proyecto definitivo autorizado, licencia de urbanización, pagos, dictámenes y demás. Para que si alguien quiere revisarlo, con todo gusto, aquí está el expediente. Pero básicamente es eso, muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda? Adelante, regidor. Yo solamente, gracias, presidente, solamente un comentario. Nos dice que es algo muy pequeño, ¿verdad?, y que está, de hecho, pues pegado a la colonia del Carmen. No sé si hay algún criterio, algún criterio para poderle denominar fraccionamiento, porque nos llenamos de cientos de fraccionamientos y creemos que es una colonia, que es algo grande. Si aquí es solamente una privadita que ya está integrada a una colonia o un fraccionamiento, ¿por qué darle un nuevo nombre en ese sentido? A veces mi inquietud, porque si es algo muy pequeño, pues al rato cada cuadra va a ser un fraccionamiento y pues nos complica a veces hasta para entender el crecimiento del TEPA. Es en ese sentido nada más, si qué criterio se toma para autorizarlo como fraccionamiento o simplemente nada más como, pues no sé, una obra más en esa colonia o algo así. Buen comentario, licenciado Ramón. Mire, no hay un criterio en tamaño para poder determinar como tal. El término fraccionamiento se refiere a fraccionar una porción de tierra, fraccionarla y urbanizarla para destinar un predio rústico, en este caso un predio rústico intraurbano, destinarla a un uso específico, en este caso es habitacional, podrá ser en otros casos usos mixtos o industrial o comercial, pero el término fraccionamiento propiamente se refiere a la acción de fraccionar una porción de tierra de un predio rústico intraurbano para darle un destino y un uso específico y hacer obviamente las obras de urbanización necesarias. Pero bueno, sería cuestión de ver los criterios, más que nada por organización de servicios, del municipio o tal vez de otro tipo de cosas, pero sí no hay un término como tal o una normatividad como tal que nos determine que a partir de tal superficie se puede llamar o no fraccionamiento, más que nada ese es el término, por la acción de fraccionar un predio rústico, urbanizarlo y darle un uso específico. Gracias. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Dos preguntas. Arquitecto, en el plano este dice privada universo, esa no es la que se va a dar el nombre, esa es la que va a estar adentro del coto, la privada universo. Es que no, el micrófono no. De acuerdo, leen los labios. Leen los labios y no escuchan. Pero no tengo los labios tan chidos. Perdón, no te alcancé a entender bien, pero ya me pusieron al tanto aquí a Alejandro y a Ramón. No, mira, ellos en este pequeño fraccionamiento o pequeña urbanización manejan una privada con un retorno. Ellos proponen que esa privada se llame privada 27 de septiembre, no es privada universo. La continuación de la calle principal es 27 de septiembre, esa calle ya existe, solamente le están dando a continuación, ya tiene nombre. Y la privada, obviamente, como colinda con la calle, pues ellos proponen que se llame privada 27 de septiembre, pero no es privada universo. Ah, no es universo. Sí, la propuesta es privada 27 de septiembre, tal cual. Perdón, gracias. Gracias. Ya vi dónde es. ¿Alguna otra duda? Regidores, regidoras. Si están de acuerdo con lo antes manifestado, a favor, hacerlo levantando su mano, por favor. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cuatro. Asunto relacionado con el proyecto de rehabilitación de la sala de velación, ubicada en la delegación de Pegueros. Es cuánto. Gracias, secretario. Bueno, comentarles que este punto es informativo. Aquí le pedimos al arquitecto Mario Alejandro, un sea a favor de hacer una presentación con algunas modificaciones que hicieron en la comisión colegiada entre Hacienda y Desarrollo Urbano. Por lo cual, si están de acuerdo con el uso de la voz al arquitecto, háganlo saber levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos. Buenos días. Comentarles que la comisión pasada no pude asistir, una disculpa. El nombre venía diferente. Venía como rehabilitación de salud de sus múltiples. Y no se va a hacer como rehabilitación de sus múltiples. Va a ser… déjeme checar aquí el nombre. Va a ser rehabilitación de sala de velación en la delegación de Pegueros. Así va a quedar el nombre. Bueno, de Patilán, municipio de Patilán de Morelos, Jalisco. Creo que ya tuvieron la comisión colegiada con Hacienda y Patrimonio. De ahí se va a mover la partida para mover el recurso. Y nada más comentarles, creo que por ahí tenían unas dudas sobre el presupuesto. El presupuesto, todo presupuesto de obra, hay que hacer un proyecto y luego un presupuesto. Y a raíz del presupuesto, pues nos da el total. Hay que añadirle directos, costo directo que es material en mano de obra. Indirectos, los indirectos son de la constructora, de quien ejecuta la obra. Son gastos de oficina, gastos de papelería y todo eso. Su utilidad, el IVA, entonces por eso nos da un total de 720 mil pesos ya IVA incluido. Cada concepto que viene aquí desglosado, desde el trazo o cimbra o estructura metálica, todo incluye a detalle la utilidad, lo que les comento, el costo directo, indirecto, utilidad, IVA. Y por eso nos da un precio. Si por algún día tenemos una duda en un concepto, instalación de tasa de baño de tal modelo, marca tal, color tal, y viene aquí por decir un número, tres mil quinientos pesos, y vamos a una tienda y vemos esa tasa que no es tan específica en un presupuesto, en mil doscientos pesos, no significa que en mil doscientos pesos vamos a instalar. Tenemos que poner el material en mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por eso, en el presupuesto de obra viene el importe, y en el importe es donde nos da el resumen de todos esos conceptos que tenemos que integrar en el presupuesto. Y no sé si alguien tenga preguntas sobre eso, pero así es como se integra un presupuesto para este tipo de cuestiones. Bueno, arquitecto, algunas de las dudas que se presentaron en la comisión colegiada fueron sobre más o menos de qué consistía el proyecto específicamente, y en su momento también, bueno, yo le pedía que el expediente lo acompañara con algunas fotografías actuales de cómo está la sala de evaluación, y bueno, en su momento con el proyecto. También acompañan el expediente, si lo puedes hacer, lo pasas para que lo vean. Digamos, el catálogo de conceptos es muy detallado, en lo que consiste cada una de las partes que incluye este proyecto. Entonces, no sé si puedes comentar algo exactamente, bueno, en qué consiste el proyecto. Adelante, regidora. Sí, estamos hablando de la sala de evaluación que está a un lado del templo, ¿verdad? Sí, es la sala de evaluación. Tengo una duda, ¿no había ya un proyecto desde la administración pasada para esta remodelación? Había un proyecto, regidora, pero la administración pasada quería meterlo por medio del ramo, como rehabilitación de salón de usos múltiples, y el manual de operaciones del ramo no nos lo permite. Y ya estaba el proyecto, ya estaba el presupuesto, hasta por aquí había pasado, y hasta por sesión de ayuntamiento aprobado, y lo tumbamos, porque no podíamos prestarnos a una observación posterior por la auditoría. Entonces, por eso lo hicimos a un lado, hicimos una nueva propuesta, ya con todo integrado, hicimos un nuevo presupuesto, y es el que tenemos aquí. ¿Y ese presupuesto de dónde tiene? Este, del resultado de todas las actividades que se van a realizar. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Perdón? ¿Esos dinieros de dónde? Ah, son aportaciones que realizaron terceros de otras obras del mismo ramo. Por ejemplo, por nombrar una obra, que me acuerdo, en la cebadilla que se reencarpetó, vamos poniéndole, las personas aportaron una parte, se depositó directamente a tesorería, y se hace un monto entre muchas obras, de ahí se va a jalar el recurso. Es aportación de terceros. Ahorita les paso el expediente y aquí está la segunda hoja, de dónde se jala el recurso. No es dinero del ramo, es dinero de aportación a terceros. Igual, si quieres, sigue comentando más o menos lo del proyecto. Ok, actualmente está muy deteriorada la construcción. Por ahí vienen unas fotos, no las lo cree visualizar, pero sí les anexamos unas fotografías del estado actual, humedades, deterioro, las instalaciones de los baños, pues ya no son las adecuadas para prestar el servicio. Las instalaciones eléctricas también ya no son las adecuadas para el uso de cualquier actividad de este tipo o de cualquiera. Si no están las fotos, pues para pedirlas, pero sí yo había pedido que se pusieran las fotos ahí, que se mandaran a la sala de regidores, no sé si sí se mandaron, pero por ahí tienen que estar, son dos, tres hojas de fotografías del estado actual. Y es rehabilitar, no es tumbar viguería, no es tumbar la construcción en sí, pero sí es rehabilitar, sí es dar mantenimiento preventivo antes de que sea un mantenimiento correctivo. Entonces, por ahí van caminando el piso, unos acabados, piso, algunas ventanas, un área de cafetería. O sea, que sea un integral del proyecto, no nada más por cumplir y hacer la sala de velación. Por ahí en el expediente también vienen unos renders, ahí están las fotos, ya aparecieron, son esas. Y vienen unos renders también de cómo se visualiza la terminación de la sala. Entonces, dentro de ese presupuesto se considera ese tipo de terminados. Muchas gracias. Bueno, esperamos que pase el expediente para que lo vean, si están de acuerdo. Adelante, regidor. Hola, buenas. No pude estar en la comisión colegiada, una disculpa, pero tuve la oportunidad de ver el video, el video que se graba de la comisión para poner mal tanto. Lo primero que quiero que revisemos es lo que acaba de comentar el arquitecto. Si es cierto que hay una aprobación por sesión de ayuntamiento de esa obra, no la pueden tumbar ustedes. O sea, no se puede tumbar simplemente y hacer a un lado. Hay que volver a pasarla por sesión de ayuntamiento porque no podemos estar aprobando, sobreaprobando dictámenes. Hay que revisar muy bien eso a fondo porque no es nomás hacer a un lado. Cuando el ayuntamiento, si ya dictaminó y es el máximo órgano, se tiene que acatar o, en su caso, volver a proponer esa revisión. El segundo punto es que a mí me gustaría, arquitecto, que nos hiciera llegar, si es posible, el tabulador general de precios unitarios, el catálogo de conceptos de obras en general, porque hemos estado haciendo revisión de los dos últimos proyectos que se presentaron aquí, que nos hicieron llegar al catálogo de precios unitarios y sí hay algunas cosas con sobreprecio. Entonces, en su momento, ya que tengamos todo el análisis, se lo haremos llegar. Y estoy hablando del tema del REDI y del parque incluyente que se presentó. Sí hay conceptos que detectamos a través de un grupo de arquitectos, ingenieros, colegiados, para que nos sentemos a revisarlo. Por eso me gustaría tener ese catálogo que todos los gobiernos lo tienen. Incluso hay algunos que los tienen como plataforma y hay otros que los tienen solamente como catálogo. Entonces, pedirle a la Comisión de Obras si nos pueden traer aquí ese catálogo de obras y precios unitarios. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. La primera, regidor, se hizo un acta, no recuerdo el nombre, pero se hizo un acta por medio de la asesoría que tuvimos con la auditoría externa para poder generar un acuerdo interno en el área de la dependencia de obras públicas para no poder hacer esa sala de evaluación como venía proyectada, como venía presupuestada, por el mismo tema de que no cumplía en el manual de operaciones del ramo. La tenemos, con gusto se la hacemos llegar. Eso fue de ese tema. Y la otra, los precios de los materiales cada día están subiendo. Por eso se ve una discrepancia en los precios unitarios de cada concepto. En cada obra, desgraciadamente, nos va a variar el precio. Nos va a variar el precio, pesos, centavos, cientos de pesos. Nos va a variar un concepto porque los materiales están para arriba y para abajo. Por eso son esas diferencias. Pero sí les podemos hacer llegar un tabulador con los conceptos, cuánto vale. Y a lo mejor en este expediente se anexa el desglose de cada precio. ¿De dónde sale? Tras nivelación, cinco pesos. Ah, ¿por qué salen cinco pesos? Montaje de una viga, ¿por qué salen mil quinientos? ¿Por qué salen esos mil quinientos pesos? Es lo que les hablaba al principio. Costo directo, indirecto, utilidad, IVA y todo eso. Eso viene integrado, eso es un presupuesto. Pero con gusto se lo hacemos llegar. Va a variar, al que les presentemos va a variar siempre. Puede ser más arriba, más abajo, pero nunca va a ser el mismo precio por la volatilidad de los materiales. Adelante, regidor. Hay que, que nos quedemos de tarea, revisar eso. Si existe el acuerdo de ayuntamiento, sí me preocupa que nos estemos pasando eso. Y la otra es, yo entiendo lo de los catálogos, incluso generalmente se publican los ayuntamientos o los gobiernos un catálogo anual y cada mes se actualiza, por lo mismo, nosotros estamos actualizando cada mes internamente en el grupo de trabajo del partido, cada mes actualizamos los costos por lo mismo. Entonces, podemos identificar el mes, el día y saber cómo están los valores mercados a través de, pues constructoras hay muchas, ¿no? Entonces, muy interesadas, por cierto. Entonces, pues muchas gracias. 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 Bueno, comentarles que vamos a poner en el acta también la, ubicar el acuerdo de ayuntamiento para someterlo a la comisión en la siguiente y ya subirlo a pleno para dejarlo sin efectos. ¿Alguna otra duda? Yo. Adelante, regidora. Sí, muchas gracias. Con permiso, compañeros. La vez pasada preguntábamos por qué se decidió hacer esa obra y no otra, quién lo había decidido, por qué todo el monto justamente, lo que es de las aportaciones de terceros se destina específicamente a esta obra. Ahora, como comisión de obras públicas, de repente nos preguntamos, pues bueno, nomás nos quieren para levantar la mano, pues esta comisión también es para que determine en qué se va a gastar el dinero que está destinado para obra pública, ya sea de ramo 20, 33, su obra directa, incluso si hay proyectos para obra pública con recurso estatal. Y mi cuestionamiento va en ese sentido, por qué esta obra, por qué no otras. Y también a mí personalmente, sin tener el conocimiento al 100 por ciento de entrada, como que sí me parece una obra cara, pero pues igual me parece sin todas las bases, ¿verdad? Porque pues es un predio de 9 por 30 en donde no vas a trabajar sobre cimientos, ni firme, ni vas a levantar bardas, ni techos, ni nada. Es una simple remodelación. Y incluso, y lo digo así abiertamente, pues como para qué nos sirve gastar tanto en un muro llorón teniendo plazas céntricas donde ni siquiera tienen manchuelos ya, ¿verdad? O sea, en ese sentido va mi observación. Adelante, regidor. Muchas gracias, regidora. Este tipo de obras son obras nobles que la gente te agradece, porque se necesitan y más en las delegaciones que están muy abandonadas y hacer este tipo de obras creo que la gente queda contenta, te lo agradece y en vez de pedirte que le urge en la calle, que también urge, o que urge el machuelo, que urge la banqueta, que es indispensable por el tema de la movilidad, más que nada por el tema de la nobleza. Y aparte, ya estaba pactada de la administración pasada esa remodelación y teníamos con qué hacerlo, por eso se volvió a hacer el procedimiento, hacer el proceso de contratación que es lo que nos compete después y no dejarlo en el tema, en el olvido y que la gente diga, bueno, pues es que ya no nos hicieron nada y el dinero lo tienen, porque al final de cuentas el dinero la gente sabe que la aportación se hizo y por eso fue que se dio continuidad a realizar la obra. Y el tema del interior, pues es que es parte de eso, es un proyecto integral, no por nomás ponerle decoración, ahí no se trata de decorar, se trata de hacer cosas funcionales, se trata de hacer cosas no a la antigüita, nomás por cumplir, por poner el féretro, pero ahí no, hay que buscar hacer un proyecto integral, un proyecto funcional. Por ahí va en el sentido de la respuesta, regidora. Muchas gracias. Adelante, regidora. Buenos días, con su permiso, presidente. Bueno, nada más quisiera abonar un comentario en el tema de por qué esta obra. La comunidad de Pegueros, para ellos es prioritario que el gobierno atienda lo que es la sala de velación. Es la única, es el único espacio o la única sala de velación que tiene esa comunidad y está al servicio de todos y cada uno de ellos sin importar el estatus social, todo mundo la usa. Entonces, sí es una necesidad sentida de esa comunidad y sí es una petición que tienen de tiempo atrás y yo la verdad sí veo muy bien que le den continuidad a este proyecto y que sí se haga esa remodelación, porque de verdad sí es necesaria e importante para esa comunidad. Tal vez para las personas que viven en la cabecera municipal, no lo consideren prioritario, pero para ellos sí es prioritario. Es cuanto. Gracias. Bueno, comentar en su momento que también, como que te pasamos todas las delegaciones y también necesitamos áreas dignas y más en esos momentos. Yo ya tenía tiempo sin ir, yo vi las fotos y dije, bueno, no, es que de por sí la gente que tiene que pasar por ese tipo de situaciones y viendo las condiciones, pues yo creo que tenemos que invertirle. Igual, encargarle, director, en su momento, cuando se vaya a hacer un proyecto, el catálogo de conceptos se haga muy detallado y muy, digamos, que no quede dudas. Y en su momento, si hay necesidad de que se mande la información a la comisión, pues hacerla llegar a todos, porque al final no hay nada que esconder y todo es claro. Entonces, y la libertad de veras, si hay alguna duda, no solamente para este proyecto, para cualquier otro, pues agarrar el teléfono y directamente con el área o con su servidor. Si no tengo consiento de causa, en su momento buscaré la información. Todo buscando que lo que se haga, se haga bien y que en su momento lo más transparente que se pueda. Igual no va a ser la primera, va a ser muchas obras y pues ir poniendo en claro para no torar nosotros y en su momento que avance. Pero sí, volviendo a lo mismo, que quede claro y que no quede ninguna duda para todos nosotros, porque al final para eso estamos también para observar y ver que se cumpla la ley. ¿Alguna otra duda? Otra vez yo. Adelante, regidora. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que están comentando. Yo creo que si en necesidades vamos ya hay muchísimas, no pararíamos. Simplemente es una pregunta o son inquietudes como cualquier regidor que tiene responsabilidad de levantar la mano para aprobar cualquier obra. Y yo personalmente también quiero solicitar que cuando se vean este tipo de asuntos, no los estemos viendo en sesiones extraordinarias, en comisiones incluso colegiadas, donde un solo punto se trata de autorizar la obra, de autorizar el presupuesto, de autorizar las ampliaciones. No hay que tomarlo con seriedad como Comisión de Obras Públicas. Aquí se ven estos proyectos, aquí. Ya si otras comisiones tienen que pasar por otras, pues que pasen. Porque las últimas que hemos autorizado han sido así, a quemar ropa. En sí, a raíz de las inquietudes de la última comisión colegiada, se terminó en conjunto con la Dirección de Obras Públicas presentarlo a la comisión para que aclare un poquito más las dudas. Y completamente de acuerdo, independientemente donde se vaya a crear un proyecto para generar los recursos, sí tendrá que verse con un poquito más de detalle en la Comisión de Obras Públicas, para que no quede ninguna duda. Y ahí el compromiso, tan así que estamos aquí, donde este punto ya se autorizó para subirlo a pleno, pero nos dimos la tarea de venir otra vez, exponerlo en coordinación con el área correspondiente. Entonces, con toda garantía les puedo asegurar que así va a ser, y así tiene que ser. Una última pregunta, arquitecto. Este proyecto que se había propuesto la administración pasada, ¿de cuánto era el costo, más o menos? No recuerdo, no recuerdo, regidor, pero era aproximadamente entre este monto, un poquito más, o como 800 mil pesos, venía diferente, pero no había un proyecto en sí, había un render, nada más. Los precios unitarios no sabemos de dónde venían. Sí, por ahí, por eso fue la cancelación. Nada más, una pregunta, ¿hay participación del Club Pegueros para este proyecto? ¿Participación de qué? Del Club Pegueros. Es una asociación civil y que normalmente siempre aporta por la alcance, si llevan a cabo en esa delegación. Gracias, regidora. No, esta vez no, no, el dinero es por parte de las aportaciones nada más, pero me comenta el delegado que si hay que tener un poquito más de alcances, que están puestos para ponerle un poquito, pero ya sería después, posterior. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, regidores? Bueno, espero en la siguiente sesión de ayuntamiento ya ingresar a este punto y vuelvo a hacer hincapié en el compromiso que se tiene por parte de la comisión y de ese servidor de que todo se haga lo más claro que se pueda y que en su momento cualquier punto, en lo cortito, si no hay necesidad previa a la comisión, en la misma comisión, pedir la información correspondiente. Yo creo que hay la voluntad de todos nosotros y estoy seguro que del área de obras públicas de así serlo. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. ¿Es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto varios? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número seis, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las nueve horas con catorce minutos del día 29 de marzo del 2022, damos por terminado la sesión número 10 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día.